¿Preparado para el reto Play Quiz? ¡Estoy listo, güey! ¡Especial Streamers! ¡Estoy listo! Pon atención y concéntrate para responder. ¡Échamelo, mambita! Este reto será interesante. ¿Preparados? Sin pausar, sin pausar, yo puedo. ¡Play Quiz! Ah, no es cierto, me va a pausar para analizar. Pon atención a la imagen y responde. Verga, se parece a la que yo tenía hace tres años. No sé. ¿El ladrón? No sé. ¿De qué streamer se trata? ¿Un ratero? ¿Ibai será? Vincent. Ah, pero venga, pero venga, Vicente. ¡Pero venga, Vicente! ¿Cuántos podrás reconocer? Ese es el de Juanito, ese guarnizo. A ver, mira, a ver, a ver, a ver. Sí, mira, lo notas por el nombre. A visitas. No creo que nada más, eh. Creo que fue el único. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Podrás pasar este nuevo reto? Juan es warning. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? Pon atención a quién le pertenece cada uno. Güey, ¿Lolito? No, está muy raro esta. Es roja, roja. Roja. Este es un chavalín. Este es un hombre. Híjole, no sé. No sé. Ocho. Ah, la verga. Yo no sabía que... Güey, si con pedos me sé las fotos, ¿cómo me voy a saber las pantallas de carga? Las intros, güey. Ah, la madre. Stream is starting. Bajo la última pista y empezamos. No sé. Gemita. No sabía. Verga. A ver, ¿qué más? Ahí está, lo he visto. Este. Exhaustor. No, no sé quién es. Voy a decir Exhaustor. Ander, es que Ander, es que Ander. Es que Ander, es que Ander. Hola, no sé dónde está mi escena de... Empezando este trip, pero ahorita empezamos. Verga, los emotes. Los emotes, los emotes. ¿Rocío, será? No sé, güey. Veo muchos slu, pero no sé qué sea eso. Reverse. Ah, verga, güey. La misma sudadera. Así eres, la misma sudadera, la misma sudadera. Está hermosa. Los comentarios. Uy, no sé, güey. Game Boy. Ah, este es Game Boy Calva. Este debe ser de Auron. ¿Esta es la de Auron? Sí, ¿no? Debe ser de Auron, imagino. Imagino que esto debe ser de Auron. Me suena. Despertando a Rodolfo. Creo que sí. Esto debe ser de Auron. Pero, pero siento que esto, esto... No quiero criticar nada. Nada quiere decir que parece afiliado. Entonces, Auron. Ok, 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 ok. A ver. Híjole. Híjole, buenas. Híjole, ese mode me suena, ese mode me suena. No sé. Ah, el Sasa es Mariana. Mariana, 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 Mariana. A huevo, dice Sasa. A huevo, Sasa. Puñetas. No sé quién es ahora sí, güey. No sé quién es ahora sí, güey. ¿Ya sabes cuál es? No sé. No sé, Ibai. No creo. Agente Max. No, Max. ¿Cómo? 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 Carches, Carches. Carches, 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 Carches. Ahí está. A huevo. A huevo. A huevo. Pon atención a la imagen y resp... Híjole. Híjole, este corazón me suena. Y tiene muchos subs. 5300. Podría ser Ari. Yo creo que es Ari. Me suena a Ari. Sí, tiene mucha vibra Ari. Maybe el rojo no, porque yo creo que a Ari le gustaría más como Rosita, como Fuchsia. Pero yo tiraría por Ari. O sea, sí, es como la... Ahí está, ahí está, huevo. Pero déjale de leer el chat. ¡Oh, bueno, por fin! Se la viven toda la mañana y la tarde en chats donde nunca los leen. ¡Yo los leí, se emputan! Preparando Cuba Libres. Híjole, es de Coy también. Buenas. Mierda, no lo sé. No lo sé. Híjole, quiero decir un nombre, pero no sé quién. Carola, Carola, Carola. A ver, pongan modemotes. Pongan modemotes para que no haga trampa. Me parece bien. Pongan modemotes para que yo no la cague. Pongan modemotes para que yo no la cague. Sí, 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 me gusta ceder. Ahí está, ahí está. Modemotes activado. Ahí está. Yo con eso no voy a hacer trampa, ¿vale? No voy a hacer trampa. AXOSER, me cago en todo. No, creo que no es AXOSER. No, eh. Ah, vale. Nunca latino a Beijing, güey. Nunca latino a Beijing. Hola, Roberto. ¡El de! 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 ¡El de precioso, mi amor guapo de mi vida, chiquito bebé! ¡El nalgonesen! Ahí está, yo le he visto. No sé. Perreo Land. Perreo Land. Híjole. Perreo, dude. Ay, no sé. Pienso que es Star Yuki, pero estoy seguro de que no es. Perreo y suscribirte al canal. No sé quién sea, la verdad. No sé, mano. Papi Gaby, verga. No, pues nunca en la vida. Nunca en la vida, mano. Meme al chapón. Meme chacalón. Está fácil, está fácil. A huevo, a huevo, a huevo. Zorman. Yo digo que Zorman. Me suena a Zorman. Me suena a Zorman. No sé. A huevo, a huevo. A huevo. Chat épica. ¿Cuántos podrás reconocer? Híjole. 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 Carola. Carola, Carola. Tiro por Carola. Tiro por Carola. Es que yo vi una hacia arriba. Yo vi una hacia arriba. Vale, verga. Vale, madre, güey. Él ya pasó. No sé, no me fijé. Cristinini, ok. Échamela que sigue, échamela que sigue. No sé, mano. AXOSER, me cago en todo. AXOSER, AXOSER, me cago en todo. ¿Qué es AXOSER? Ustedes se parecen un chingo. Es así lo mismo. Híjole. Híjole. Está buena. AXOS, no, ya. No sé, güey. Este, si hace, no sé. ¿Yaki será? ¿Será Cool Life? Maybe no. Me suena. Perchita. Es que. Es que, es que, es que. Play Queens. Es que, es que. ¿Aló, presidentes? Ole, no sé. No sé, mano. Este, Hilo Juan. No, creo que ya pasó Hilo Juan, ¿no? A huevo. A huevo. ¿De qué es Primer se trata? Uy, súbanme Lego, por favor. Comenzamos en nada. No, hombre. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Uy, esta está fácil. Esta está fácil, chat. Esta está fácil. Esta está fácil. Esta está fácil. Barca Gamer. Así es. Barca Gamer. Guau, qué horrible screenshot agarraron. No, Nimu, Nimu, Nimu. Me suena a Nimu. Me suena a Nimu. Me suena a Nimu. Me suena a Nimu. Tarjuki, venga, pero. A ver, ay, ¿qué pedo con los stickers? La morra de los stickers. A la verba. Pon atención a la imagen y responde. Ay, no sé, güey. Ese logo me suena. Ah, este es de Pipe. Pipe, 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 Pipe. Fight Punk, Fight Punk. A huevo, a huevo, a huevo. A huevo. ¡Axocer! Ahora sí. Ahora sí. Me cago en todo. Me cago en todo. Coño. Bueno, Ibai, entonces, pues. Ese es Pugmanche, ¿no? No, me suena a Pugmanche. Son los colores como de Comanche, pero la cara aquí no me suena. No creo que Comanche ponga su cara. O sea, no es mala onda. Pero no creo. Así es Comanche. Oh. Pon atención a quién le pertenece cada uno. Híjole, ¿eso es una H? ¿O una T y una I con un palito? Alexis, es que, es que, es que, es que ¿cómo? Es que ¿cómo? Es que ¿cómo? Ay, no sé, güey. No sé, ¿una morra que pagó por publicidad? Ah, Violeta, güey. Perdón, perdón, Violeta. Para nada, Belota. Me cae muy bien. Luzu, a huevo. No más porque está el logo, si no... Maldita sea. Luzu humilde, pero revienta a Lolito. A ver, ¿qué dice? Eres guapo y punto. Otra vez que para nosotros sí lo eres. Fecto Sirena, ¿qué es eso? Tienes razón, pero es cierto. Sabéis comunicar. Sin carisma no se es nadie. Yo eso lo decía mucho. No sé qué dice ese güey. A ver. ¿Recuerdas tus videos de Pokémon Go? Bueno. Gref, yo creo. No sé. Creo que es Gref, creo. Creo, algo me suena. Siento yo. A ver, bro. ¿Qué han visto este cuarto? Yo. Este cuarto me la suda. Es que me la suda por completo este cuarto. Me la suda por completo. ¿Qué será? 50.000 pagos ahí. Me la suda. Me la suda por completo. Fue un porro ahí y ya está. Aunque se joda el PC, me cago en todo. Me importa. No olvides comentarnos cuál fue tu resultado al final. Ay, no sé, güey. Pero este me gusta. Esta pantalla de carga me gusta. Del video. No sé, güey. No sé. Pero está muy cool. Carre. Uf. Uf, Carre. Mi niño hermoso. Llegamos a la pregunta bonus. No, no sé quién es. ¿Nia será? Nia. Me suena a Nia. Me suena a Nia. Me suena a Nia. Si lo sabes, deja tu respuesta en los comentarios. ¿Qué es Nia, no? A huevo. A huevo. Sí. Pues qué papito. ¿Qué te dije? A ver, ahí está. Quiero... ¿Qué trata este? Divina a los 100 músicos. ¿100? Especial urbano. ¿A cuántos podrás reconocer? Va, 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 va. Concéntrate. No mames. Muy rápido. Que tendrás que responder muy rápido. A ver. ¿De quién crees que se trate? ¿Nati Peluso? A huevo. A huevo. A ver, sin parar. J Balvin. El Jocho. El Jocho Balvin. Ok, muy bien. ¿Quién más? Qué artista musical es. Ahí. Dale Yankee. Dale Yankee. Dale Yankee. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Eh, Maluma. Maluma Baby. Precioso. Ah, besos. Si necesitas más tiempo, puedes poner pausa al video. Bad Bunny. Bad Bunny. El güey de que me querían vender un boleto para su concierto en casi 20 mil pesos. En un viaje a España. Ay, este hombre lo conozco. Este. ¿Danny Ocean? No, Rails B. Vale, verga. No, Danny Ocean nada que ver, eh. Nada que ver. Ay, no sé, güey. No sé. Ro, Alejandro Arcángel. Yo no sé. Aquí ya me perdí muy cabrón. Anuel, verga. Verga. ¿Elegante? Lunay, verga. ¿Son artistas urbanos latinos? No, ¿verdad? Ok, vale. Este. Ah, este es Lolito. ¿Pero cómo se llama? Yo lo vi en vivo y dije es Lolito. Se parece mucho a Lolito. ¿Pero quién es? Ah, sí sé. Sí sé, sí sé, sí sé, sí sé. Sí sé, sí sé, sí sé. ¿Nicky? ¿Nicky Jam? Yo lo adiviné. Yo lo adiviné solito. Yo lo adiviné solito. Es que, güey, te lo juro. Yo lo vi en vivo y dije es que se parece Lolito. ¿Sabes la respuesta? Sí, pero no me acuerdo. ¿Vale madre, güey? No sé nada. Este. Este güey juega en los de Nueva York. Fait. Ah, claro. No sé. No sé. Roba Alejandro. Y justo se iba a decir. Vale madre. Ay, esta la vi apenas. Esta señorita la vi apenas. Carlos G. Ay, qué horror, qué horror. ¿Sabes quién? Pónganme otra cosa. No sé. No sé quién es. Don Omar, verga. Aquí sí me siento mal de no saber. Aquí sí me siento como un imbécil. No sé, este. La mexicana cantante. Anita, Anita, claro. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. ¿Ya lo hiciste? No sé. Güey, sin verga. No lo reconozco sin Yandel. No, no. No, no. A ver, no le voy a poner pausa. Ya me cago en todo. Según yo, esta era Becky G. Nati, Natal. Ok. ¿De quién crees que se trate? No sé. Tito el bambino. Es que venga. Es que venga. Yandel. Ahora sí. No, ahora sí. Qué fácil. Pónganme al otro y ya sé. Ay, yo te conozco. Pero ya no me acuerdo. Y hasta la conozco en persona, güey. Maldita sea. Qué artista musicale. No sé, pero se parece al güey que me tató el pecho. Vida calavera. ¿Farruco? ¿Ese es farruco? Ah, cabrón. Residente. Residente, mi amor. Ahí está. Ahí está. Sí, vole. Empezamos. Empezamos. Ayúdate tantito que yo te ayudaré. Decía la vida. Sé tan gana, güey. Sé tan gana. Ahorita que me está gustando mucho. Qué pendejo. Te amo, Roberto. Gracias por darme tanto... Iba a decir un cielito, pero no es un cielito. Coscuyuela. Coscuyuela, ok. No sé. Todos ponen esa misma pose en las manos. Justin Bieber. No sé. Jay Cortés, ok. Este hombre yo lo conozco. Este hombre yo lo conozco. Nengo Flow. Sí, sí lo conozco. Llegaste a entrevistar a C. Tangana, ¿no? No, yo entrevisté a un cielito y a Jessy Baez. Ya no sé, pero qué hermosa. María Becerra, qué hermosa. ¿Sabes la respuesta? ¿Por qué? Es que no sé cómo. No sé, no sé. De la gueto. No sé quién es. ¿Quién es? Sofía Reyes. Si necesitas más tiempo... ¡Podo, me da más fácil! No, no, no tomas tiempo. Necesito que me pongas una fácil. Ozuna. Esta sí me lo sabía. La Rosalía. Rosalía. Sebastián Yatra. Uy, ya por fin, ya. Ay, ya por fin me sé una. Ya por fin, ya por fin. ¡Ah! Si te conozco, yo te vi apenas. Vea, la no te conocía, la verdad. ¿Sabes quién es el de la imagen? ¡No, no sé! No sé, Django, el colombiano. Romeo Santos, mierda. No sé. Jowell y Randy. Me suena, me suena muy cabrón. Paloma, mami. No es cierto, no me suena ya. Es este... Iba a decir Sebastián. No, Camilo. Camilo, Camilo, Camilo. Ok, 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 ok. Gracias por darle me gusta al video y suscribirte al canal. ¡Ah! ¡Ah, yo te conozco! ¡Yo te conozco! Belén, es cierto. Perdón, no te conozco. Te mentí. No sé, el del Inking Park. Bicos de... Ok. ¡Wow! Ese hombre tiene la cara muy verga. El alfa. ¡Wow! Ok. ¡Qué cutis! ¡Qué cutis! No sé, güey. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Alex Sintek, pero no. No sé, güey. Nacho. A ver, ya quiten modo... Ya quiten modo de mode. Ya quiten modo de mode. ¿Qué artista musical es? No tengo ni idea. Harina. No, 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 claro que no. ¡No sé! Chencho Corleone. ¿Este güey no acaba de salir? Ay, ay. Uno, dos, tres. Ya no hay un hombre. ¿Cómo es Pitbull? Ah, verga, 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 verga. Pinche güey. No mames, no mames. Me iba a dar un pinche tiro. No sé. Parece Duki. Debe ser uno de... ¿Qué hago? Sí, uno de esos. Uno de esos. Este hombre me suena. Lo conozco. En algún lado lo vi. Pucho, pucho. Ok. Maldita sea. ¡Ah! Güey, claro que me sé su nombre. Pero ahorita se me olvida todo. Estoy en blanco. Pablo Alondra. Por quererme acordar de todo. No mames. A la mierda. No, no sé quién es. No sé quién es. Héctor El Fader. Órale. Va, mano. No sé. Nio García. Nio García te manda un abrazo. Play quiz. ¿Es Sharon Mexa? Mickey Wood. Ok. Ok. Joey Montana. Este güey sí me suena. Ah, no. A mí me suena Joey Montana. Ay, no sé. Ay, no sé. Iba a decir Nicky Nicole porque dije, me suena mucho a la pareja de Trueno. Pero no sé por qué no me dio como que sí era. Algo me dio que no era. Suave es la red. Ah, Joey Montana es el de Pig y ya. Ya, ya. ¿Este no es Pig, man? ¿Esta? Gendo. Ay, no sé, mamón. Julio Voltio. ¿Juan de Dios Pantoja? Andy Rivera. Ok. ¿Kena Niquel? Sí, Andy Lennox, verga. ¿Podrás adivinar quién es? No, no sé. Perdón, perdón. Kevin Roldán, verga. Sí lo conozco. ¿Los Gemelos Maravilla? Kali y el Dandy. Lenita, vale. Ok. ¿Qué tal, Beto? Ya, pues no los conozco. A ti sí te conozco, pero no me acuerdo de qué. ¿Sabes quién es el Dely Mag? Axocer. ¿Quién? Me cago en todo. Es Axocer. ¿Qué tal? No sé. Daft Punk sin casco. Voy a decir Naiboy. Naiovi. Ivy Queen. Era similar. Es que he visto esa tuaja aquí. Bruno Mars. No, no sé quién es. Hech, verga. Verga. Estuvo en la voz, por lo que veo, ¿no? ¿Es la voz? Está ahí atrás. Tini. Ok, Tini. No, Roberto, pues no sé. No sé. Mi coach del gimnasio. Chino Miranda. No sé. No sé, güey. Pedro Capo. Verga. ¿Cómo no me supese? No sé. Ah, verga. Verga. Ah, sí, hay lag, eh. Hay lag, hay lag. No me había fijado, no me había fijado. Hay lag, hay lag, hay lag. Tranqui, 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 tranqui. A ver. Un segundo, un segundo, un segundo. Hay lag, hay lag. Un segundo, un segundo, ustedes tranquilos. A ver, según yo, ya está. Según yo, ya está. Ahí ya está. Según yo, creo que ya está. Vale. Vale, a ver. Ok, sigamos. No sé. Ay, ese güey no es el de Saki y Cody. Trueno, verga. Me parece un chingo. Ay, no sé. Me suena. Este, ah. Quiero decir Romeo Santos, pero no es Romeo Santos. Verga, otra vez está lag. Como que otra vez laguea, ¿no? Otra vez laguea. Prince, Prince. Prince. Prince Royce, a huevo. No sé. Braquim y Ken. Ay, no sé quiénes son. Discúlpenme, hermanos. Carlos, el de Big Time Rush. Tony Dice. Ok. Tony dice. ¿Qué artista musicales? No sé. Guay, na verga. Ay, este lo ve a penas. Este lo ve a penas. Anda con Lele Pons, ¿no? ¿Ese güey? Algo así. No sé. Mi tío con una chamarra muy verga. Sean Paul. ¿Ese es Sean Paul? ¿Ese es Sean Paul? ¿Ese es Sean Paul? A la mierda, amigo. Los años, los años no pasan en vano. Los años no pasan en vano, hermano. Oye, 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 oye. Es que yo lo conocí así. ¿Yo lo conocí así? Ok. Ay, no sé, güey. No sé, mano. No sé. ¡Ey! 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 ¡Qué bueno que no supe quién era! ¡Franco el gorila! ¡Franco el gorila! ¡Ah, cómo no! ¡Ah, cómo no, mi compadre! ¡Ah, cómo no! ¡Ah, cómo no! ¡Ah, cómo no, mi compadre! ¡Axocer! ¡Me cago en todo! ¡Axocer! No, es Lizkila, ¿no? Lizkila. ¡A huevo! ¡A huevo! ¿Podrás adivinar quién es? Ay, no sé, güey. John Z. No sé, güey. Bright Thiago. Wisin y Yandel 4. Baby Rasta y Gringo. Verga. ¡No sé quién eres! J. Álvarez. Verga, ya sacaron los chacalones. Ahora sí. No sé. Blessed. ¿Vale? No sé, otro güey que no conozco. Tempo. Ok, vale. Mierda, ya... Millonario. No sé, no es millonario, pero... Ñejo. Ok, Ñejo. Pues qué pedo, Ñejo. Justin Quill. Ok. Play quiz. Chimbala. Pues voy a decir que Chimbala. A huevo lo tienen todo. Chimbala, Chimbala. Por si tenían duda, yo sé quién es. ¿Sabes quién es el de la imagen? No, pero pienso que sí sé quién es. Noriel. No sé quién era. Me mentí a mí mismo. Duki no es Duki, pero... Elegante. ¿Ese es elegante? ¿Elegante es argentino? Yo pensé que era español. ¿Elegante es argentino, chat? ¿Elegante es argentino? ¿Sí? Sí. Ah, mira tú. No sé por qué pensaba que era español, güey. ¿Ese güey no salió hace como cuatro veces? Mike Towers. Ok. Tendría que saberlo. Tendría que saberlo. No sé, pero me suena un chingo este hombre. No sé, no sé, pero tu nombre de artista urbano sería Sebastián. Carpy. 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 Jay Wheeler. Ok. Bad Bunny. Dalex, ok. Dale. Benny Barra. Ok. No sabía quién era. Duki. Este es el Duco. Este sí es Duki. Que a huevo, a huevo, a huevo, a huevo. Aquí era muy cabrón que me equivocara. Muy, muy cabrón. Esta es una pregunta bonus. Ay, no sé. Si lo sabes, deja tu respuesta en los comentarios. Un saludo especial para nuestros suscriptores que pudieron comentar la respuesta de al menos siete preguntas mientras ve. Bueno.